Saludos Tengo un amor tan especial como ninguno Somos tú y yo, podemos ser tal para que Y me provoca decir, soy vanidoso al hablar Y estoy seguro al mirar, buscando en cualquier lugar Que no hay dos seres vividos, como nosotros ni habrán Porque no hay nadie en el mundo que pueda amarse más Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no sean de separar Saludos para la gente de YouTube, para aquellos amigos de Facebook Están viniendo hacia la plataforma, a ver qué pasa aquí Saludos para Muñeca, para María Para Margarita Pérez Para Finita Wilta Pagán María No mires atrás, no importa la gente que murmurará Reírnos de todos, es tan divertido, total que basta De los que critican, ni en ellos pensar Si están enterados, lo nuestro no tiene final Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no sean de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no sean de separar Si Saludos para el tema De un servidor, la letra Cuando tú te marchaste Te llevaste contigo Sin saber mis esperanzas Toda mi vida y mi ser Nunca pude olvidarte Me fallaron las fuerzas Los detalles más pequeños Para poder ser feliz Yo que tanto te he querido Yo que siempre te querré El amor que nunca olvido Y jamás olvidaré Yo que tanto te he querido Yo que siempre te querré El amor que nunca olvido Y jamás olvidaré Cuando tú te marchaste Te llevaste contigo Sin saber mis esperanzas Toda mi vida y mi ser Nunca pude olvidarte Me fallaron las fuerzas Me fallaron las fuerzas El amor que nunca olvido El amor que nunca olvido Y jamás olvidaré Yo que tanto te he querido Yo que siempre te querré Yo que siempre te querré El amor que nunca olvido Y jamás olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré No estás Dice así Si tú no estás Quiero confesarte Y hasta ayer Y hasta ayer Pude resistir Volverte a ver Pero hoy yo siento Algo aquí Que me quita ganas De vivir Quiero que tú sepas La verdad Aunque yo me llegue A destrozar Sabes Tantas cosas No se van Son tan imposibles De olvidar Me siento triste Si tú no estás Igual que un niño Quisiera llorar No tengo mente Para olvidar Por más que intento No logro escapar De los recuerdos Y veinte cosas más Me falta el aire Si tú no estás Conmigo Quiero que tú sepas La verdad Aunque yo me llegue A destrozar Sabes Sabes Tantas cosas Para olvidar Para olvidar Por más que intento No logro escapar De los recuerdos De los recuerdos Y veinte cosas más Y veinte cosas más Y veinte cosas más Si volvieron Si volvieran a ser Y estaría contigo Si volvieron a ser Para toda la vida Si volvieron a ser Caería en tus brazos Te amaría de nuevo Sin temor al fracaso Es tanta fragancia Que caería en mí Llenaste mi existencia Con tu amor No importa Lo que me pueda pasar Que si volviera a ser Que estaría contigo Ya ves No te puedo olvidar He tenido la fortuna De aprender a Brasil Y aunque somos muy felices El final debe llegar Pero con ti Señor Para empezarnos Es tanta fragancia Que hay en mí Llenaste mi existencia Con tu amor No importa Lo que me pueda pasar Que si volviera a ser Yo estaría contigo Ya ves No te puedo olvidar He tenido la fortuna De aprender A amarte así Y aunque somos muy felices El final debe llegar Pero con ti Señor Para empezarnos a amar Es tanta fragancia Que hay en mí Llenaste mi existencia Con tu amor No importa Lo que me pueda pasar Que si volviera a ser Yo estaría contigo Viva Si Si ¡Vamos! 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 ¡Gracias, ¡oy! Por la luz, mil gracias más Por su amor, gracias hoy Por el mar, mil gracias más Por la fe, Jehová Tengo miedo de quererte Y después que no te sepa olvidar Eres algo, algo tan especial Que por ti, mi vida puede cambiar Hoy me hice una promesa Que la quiero y que la debo cumplir Es dejar de pensar solo en ti Porque así, así no puedo vivir Es tanto amor Que no puedo renunciar A quien me intenta robar Mis momentos de felicidad Es tanto amor Que no cabe en mi interior Y hoy me muero de ansiedad Por amar a este peligroso amor Es tanto amor Que no cabe en mi interior Que no cabe en mi interior Es dejar de pensar solo en ti Porque así, así no puedo vivir Es tanto amor Que no puedo renunciar A quien me intenta robar A quien me intenta robar Mis momentos de felicidad Por amar a este peligroso amor Que no cabe en mi interior Que no cabe en mi interior Que no cabe en mi interior De su familia De su familia Y mi amigo personal Y mi amigo personal De esos que no cabe en mi interior De esos que no vuelven más Como mi amigo no hay otro Un señor excepcional El gran amigo Que tanto extraño Al pobre no le dejaron Ser un viejo Ser un viejo toquenario Y se marchó Reñado de tantos sueños Mil ilusiones Que cesaron al marchar Que pena se fue mi amigo De esos que son de verdad Como él nunca habrá ninguno Fue mi amigo personal Que pena se fue un amigo De esos que no vuelven más Como mi amigo no hay otro Un señor excepcional Que pena se fue mi amigo Era mi padre Y mi amigo personal Y mi amigo no hay otro Mira qué bello día abre tu ventana Qué lindo que está el cielo entre las montañas Cantan los pajarillos entre las ramas De lejos veo cantores con su guitarra El paraíso, el paraíso ya llegó Qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué gran canción, el paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué gran canción Mira qué bello día abre tu ventana Qué lindo que está el cielo entre las montañas Cantan los pajarillos entre las ramas De lejos veo cantores con su guitarra El paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué gran canción, el paraíso, el paraíso ya llegó Y qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué gran canción Qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Y qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Qué feliz sonriendo están alegres todos cantando aquí abajo Soy Soños tuyos podemos ser tal para ti Y me provoca decir, soy vanidoso al hablar Y estoy seguro al mirar, buscando en cualquier lugar Que no hay dos seres vividas, como nosotros ni habrán Porque no hay nadie en el mundo, que pueda amarse más Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no se han de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no se han de separar Y recuérdense de suscribirse al canal Para cuando vuelva a hacer otro evento Pueda camisar que estoy haciendo Otro evento, otra presentación Suscríbanse al canal de hoy No mires atrás, no importa la gente que murmurará Reírnos de todos, que es tan divertido Total, ¿qué más da? De los que critican, ni en ellos pensar Si están enterados, lo nuestro no tiene final Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no se han de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no se han de separar Amor especial, somos tú y yo Corazones unidos, que no se han de separar Muchísimas gracias a todos